Si hay algo que a mí me irrita es cuando veo que a terceras personas le quitan los sueños, ¿ok? Cuando la gente escucha la palabra sueños, ¡ah! Este es un iluso. Este está perdido. Este ha perdido el horizonte. ¿A dónde va a llegar? Este nunca va a encontrar un puerto destinatario. Nunca permitas, loco. Loca. Nunca permitas que nadie te quite tus sueños. Nadie, nadie. Es que no, no, no. No se lo permitas a nadie. Los sueños son el preludio, el prefacio de lo que vas a hacer a continuación, ¿ok? Todo lo que tú pretendas hacer parte de un sueño. De un sueño. Cualquier cosa que tú pretendas hacer parte de un sueño. Si te quitan los sueños, te lo quitaron todo, loco, loca. Te lo quitaron todo, te lo quitan todo porque ya no vas a dar ese primer impulso. Ya no le vas a meter primera. En inglés se dice take action. En castellano sería no vas a ejecutar. No vas a ejecutar. Para que algo empiece a construirse, tienes que ejecutar. La forma en que yo ejecuto, generalmente, yo pongo una primera piedra y clavo una bandera. Y después regreso y empiezo a poner otra piedrita más, otra piedrita más y empiezo a levantar una pared. Y después empiezo a diseñar lo que más o menos quiero hacer. Pero siempre pongo una primera piedra porque no le permito a nadie, a nadie, a nadie, pero ni a mis padres, que los adoro, ni a mis padres, a nadie le permito que me quiten los sueños. Que nadie te quite tus sueños. Nadie, nadie, nadie. Y la forma más óptima de que alguien pretenda quitarte los sueños es a través del verbo. El verbo. No se puede. No se puede, Laura. No, no estás pensando en estupideces. No se puede, Joaquín. No se puede. Ya, métetelo a la cabeza. No se puede. No se puede. ¿Qué sigues intentando haciendo eso? No se puede. Vas a fracasar en ese negocio. No se puede, Josefina. Ya, listo. Ya, abandona la facultad de periodismo. Nunca nadie te va a contratar. No se puede. No, no, no. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Claro que se puede. Todo se puede. Todo se puede. Claro, no voy a pretender ser astronauta, obviamente, no. Hay que tener una calificación especial, obviamente, no. Tampoco la locura. Tampoco ser un perdidito. No, no, no. Pero hay cosas que sí se puede. Claro que se puede. Todo se puede. Todo se puede. No le crean a la gente. No le crean a la gente. Cuando te dicen, no vas a llegar a ninguna parte. Mira lo que te pasó. Viste, fracasaste. Y lo que hiciste después también. Mira, y esto que tienes entre manos, todo te va a salir mal. No le crean a la gente. Nadie te desea nada bueno. Los padres, los padres buscan tu seguridad. Si yo hubiera escuchado a mis viejos, hubiera fracasado. ¿Ok? Mis padres querían lo mejor para mí. Se los puedo asegurar. Porque me adoran, como todo padre adora a sus hijos. Mis padres viven todavía. Mi viejo tiene 83. Mi vieja tiene 75. Vivitos y coleando. No le crean a nadie. Sí se puede, loco. Todo se puede. Todo en esta puta vida se puede. Pero hay que empujar el coche. Hay que empujarlo. Y a veces hay gente que te da la mano. Hay gente buena. La mayoría de la gente es mala, ojo, ¿eh? Pero hay gente buena. Hay gente que sí te desea cosas buenas de corazón. Puta madre, quiero que esta persona salga adelante. Y te dan la mano, loco. La gente me reprochaba mucho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Colaborando con esta familia. 14 años colaboré con una familia de Trujillo, Perú. Misioneros, este, evangélicos. 9 años con otra familia de Trujillo, Perú. Toda mi vida he estado colaborando con comisiones. ¿Qué haces haciendo ahí? Mi misma familia me lo decía, loco. Deberías utilizar tu dinero en otras cosas. Miguelito. Dios me dio más dinero. No me canso de recibir dinero, loco. Me entra por todo lado. Discretamente, pero... Cada vez que colaboré con una... ¡Recibí más! Cada vez que... ¡Más! ¡Me vino más! Ahora colaboro, no sé, con dos o tres pequeñas misiones. Pequeñas misiones, ¿ok? Tres, cuatro. Más dinero me va a entrar. No le crean a la gente que les dice, no se puede, no se... Sí se puede. Claro que se puede. Todo se puede. Pero lo que pretendas tiene que tener sentido. Tiene que ser algo bien articulado. Y que persigas el bien común, el bien de los demás. No puedes pretender, sí se puede, sí, llenarte la panza. Sí, lo vas a lograr. Pero te vas a meter una atorada y un estreñimiento que... Agárrense de las manos. No que hagas, piensa en terceras personas. Todo se puede, loco. Todo se puede. ¿Quieres ser médico? Sí, pero para que colabores con terceras personas. Para que le salves la vida a terceras personas. Todo se puede, loco. Todo se puede. Todo se puede. Yo leo muchos libros a la vez. Leo diez, doce, quince libros a la vez. Quince no tanto, pero doce sí. Lo máximo han sido trece libros a la vez. Y comenzar un libro de novecientas páginas, obviamente. Y no dices, puta madre, ¿cuándo voy a llegar a la última página? Terminas llegando, loco. Porque es poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Pero todo se puede, todo se puede. Pero si no comienzas, no vas a poder nunca. Sí. Si le pones un obstáculo al sueño, o si te lo pone una tercera persona, nunca vas a llegar. Nunca vas a llegar, te lo puedo asegurar. Nunca, nunca. Todo se puede. Todo se puede. Pero claro, tienes que dar el primer paso. Y el primer paso es no escuchar a los demás. No escuches a los demás, loco. Loca. Dios te bendiga.